Informo que me encuentro específicamente en la entrada a Ciudad Barrio sobre la Longitudinal del Norte donde desembocan los desvíos, en ese caso que viene la carretera que viene de Carolina así también la que viene de San Simón bueno en estos momentos acaba de suceder un accidente mientras estamos haciendo un avance informativo al parecer pues en ese caso una grúa ha colisionado con un Kia esto en el mero despido entre la calle que conectan San Simón y la que viene la de Carolina así que en este momento pues ahí estamos observando acaba de suceder este accidente de tránsito aquí en la entrada específicamente de Ciudad Barrio solo hay daños materiales ahorita pues van a van a estar ahí discutiendo para ver a qué acuerdos llega